No le estoy pidiendo a la gente que sea perfecta, Sal. Todos cometemos errores. No soy la excepción. Pero todos piensan que pueden hacer lo que les dé la gana, sin ninguna consecuencia. ¿Cuál es el punto en ser la única persona limpia en un pueblo lleno de sucios? Cuando estoy sucia, mi mamá me da un baño. Es lo que voy a hacer. Le daré un baño al pueblo. No olvides que esta noche es el recital de Ballet. Esta noche no puedo. ¿Te perderás el recital de tu hija? ¿Qué pasaría si alguien robara el banco esta noche? ¡Te voy a disparar! ¡Destrúyelo! ¡Todo! ¡Golpéalo! ¡Eso hago! ¡Golpéalo! Oye, ¿qué pasó anoche? Ed nos traicionó. Eso pasó. Planearé cómo obtener ese dinero y largarnos de aquí. No soy amigo de las armas, Steph. ¿Hazte amigo? ¡Diablos, Steph! Ve y recupera el dinero. Cuando abras esa puerta, no habrá nada. ¡Golpéalo! ¡No! 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 Hola, nena, soy yo. ¿Cuándo puedes escaparte? Ok, el lago Shimmer. Te esperaré. Robaron el banco. Regresaron y robaron al banquero. No, 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 el camaro es negro y los sospechosos son blancos. Si quieres ver más contenido como este, suscríbete si aún no lo has hecho. Y también te recuerdo activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video.